Alvin Roth, Who Gets What and Why, Marine Books, 2015, 259 páginas. Alvin Roth es doctor y profesor Macao de Economía en la Universidad de Stanford y es uno de los expertos más reconocidos a nivel internacional en temas como diseño de mercado y teoría de juegos. Fue acreedor al Premio Nobel de Economía en 2012. En 2015 publica su libro Who Gets What and Why. Esta obra está dividida en cuatro apartados y doce capítulos. El primer apartado lo titula Los mercados están por doquier. El segundo, Deseos restringidos. ¿Cómo es que los mercados fallan? El tercero, Diseños innovadores para construir mercados más inteligentes, de mayor calibre y más expeditos. El cuarto, Mercados prohibidos y mercados libres. El primer apartado se titula Markets Are Everywhere. Alvin nos narra la dificultad que enfrentan pacientes necesitados de la donación de un órgano para recuperar su salud. Ello implica un mercado de oferentes, es decir, donadores, y de demandantes o pacientes quienes necesitan el trasplante. En el caso de riñones, por ejemplo, se presenta la dificultad de que no siempre el riñón del donante es compatible con las características clínicas del paciente. De inmediato nos encontramos frente a un problema de distribución de recursos escasos, una tarea típica en el campo de la economía. Este problema de la donación de órganos está relacionado con un asunto de paridad, convergencia o matching. Son cosas que buscamos y que ellas nos buscan. Alvin toma como ejemplo el numeros clausus en las más prestigiosas escuelas de educación en los Estados Unidos. Hay muchos estudiantes que buscan entrar y las escuelas buscan a los mejores estudiantes en aras de conservar y aumentar su reputación. Y es el mercado el que ayuda a parear compradores con vendedores, maestros con estudiantes, empleados con empleadores, e incluso une a personas buscando pareja. Alvin enfatiza en las características del mercado principalmente en el hecho de que permite a los demandantes converger con los oferentes bajo un fundamento normativo en donde las reglas son claras para ambos. Ese marco normativo se consolida en un diseño de mercado y el mérito de Alvin es haber coadyuvado a concretar mejores diseños de mercados. Él fue quien diseñó el programa nacional de pareo de médicos residentes, National Resident Matching Program, así como el programa de intercambio de donaciones de riñones de Nueva Inglaterra, New England Program for Kidney Exchange. Todo ello lo logró mediante el uso de algoritmos. En este mismo apartado, Alvin dedica un capítulo a las localidades comerciales o market. Una vez que los mercados se vuelven densos por la cantidad de participantes y las opciones de compra y venta se vuelven más sofisticados en virtud de una variedad creciente, surge lo que Alvin denomina congestion. O embotellamiento. Ello lo explica tomando como ejemplo el mercado de las citas por Internet. Las mujeres que suben fotografías llamativas reciben un número mayor de likes de los que pueden responder. Y por otro lado, hay hombres que reciben pocos o ningún like. Ello hace que estos hombres insistan enviando más y más likes y que las mujeres respondan cada vez menos en virtud de que terminen sintiéndose abrumadas y decepcionadas. Un caso similar sucede con los empleos. Quienes buscan trabajo envían su currículum a una cantidad creciente de potenciales empleadores. Mientras que estos se ven inundados de tantos currículums que les es imposible concederles una entrevista a todos. En ambos casos se suscita un embotellamiento o congestion. Todo mercado tiene una historia de fracasos. De hecho, los diseños de mercado nacen de estos fracasos. Estos se dan en el intento de crear mercados densos, thickness, de superar embotellamientos, congestions, o de garantizar a los participantes un ambiente de negocios seguro y simple. En este sentido, los diseñadores de mercado entran como bomberos al rescate de un mercado que sucumbe. Los mercados evolucionan a través del ensayo y error y se semejan a la naturaleza posibilitando el pareo, hallando un tal para cual. Este fenómeno lo halló Alvin al recibir lecciones de su amigo Abish Mida, un experto en botánica que le confirmó este hecho al mostrarle cómo ciertas flores cerraban el paso a las abejas comunes, pero permitían el acceso a aquellas abejas de un tamaño arriba del promedio para extraer su peculiar néctar. Por otro lado, los mercados pueden prevalecer y funcionar a pesar que para muchos se trate de verdaderas aberraciones del mercado. Tal es el caso del tráfico de personas o el narcotráfico. Por otro lado, hay transacciones que se consideran deleznables tan solo porque involucran dinero, pero que son admisibles y se limitan al intercambio. Tal es el caso de los riñones. Donar un riñón es bien visto. Venderlo es un delito. El sexo bajo mutuo consentimiento es considerado normal. El sexo por dinero es inmoral. Al referirnos a un mercado libre, no significa que sea accesible para todo el mundo, sino que funcione bajo reglas. Un mercado es libre si opera como una rueda sostenida por un eje lo suficientemente aceitado para rodar sin fricciones. Es así como el eje y el aceite son los componentes de un verdadero diseño de mercado. Los mercados densos, thick markets, son el resultado de un largo proceso de ajuste entre vendedores y compradores, comenzando por el encuentro cara a cara hasta el surgimiento de sistemas más sofisticados en donde se comercializan grandes cantidades tan solo dando un clic desde la computadora. Tal es el caso del mercado de commodities, la bolsa de valores e incluso el mercado de futuros en donde se compran productos que aún no se producen para congelar su precio. El funcionamiento de este sofisticado sistema descansa en la confianza. Y a estos mercados, Alvin Rose los denomina thick, puesto que cualquier comprador adquiere productos de cualquier vendedor, así como cualquier vendedor coloca su pedido a favor de cualquier comprador. Estos mercados densos han permitido el éxito de tiendas como Starbucks o Amazon, en donde participan múltiples vendedores y compradores, quienes además reciben una atención personalizada. Amazon en particular logró consumar un mercado denso porque cada vez más se incorporan nuevos vendedores y nuevos compradores atraídos por posibilidades crecientes de concretar una compra-venta, la solución más simple era hallar dos personas que fueran compatibles o lo que Alvin denomina two-way cycle, una que quisiera donar un riñón y otra que lo necesitara. El siguiente nivel de complejidad consistía en un intercambio de llevado a cabo entre parejas. El donador de la primera da su riñón a la segunda, el donador de la segunda da el suyo a la tercera y esta a su vez a la primera cerrando así un círculo. En condiciones óptimas, este sistema denominado top trading cycle no deja a ningún donador sin donar y a ningún paciente sin recibir un riñón. No obstante, requería una amplia base de datos de participantes para realizar un pareo óptimo. El modelo de los riñones lo aplicó Alvin a los más diversos ámbitos en donde no existiera el dinero como medio de intercambio. Por ejemplo, en los dormitorios de las universidades. Existe un problema. Hay estudiantes que buscan un dormitorio. Por otro lado, hay dormitorios vacíos que desocupan los graduados. Hay quienes ya tienen un dormitorio pero buscan cambiarlo por otro debido a diversas razones. Así, los que buscan un dormitorio equivalen a pacientes que buscan un riñón. Los dormitorios vacíos equivalen a riñones que quedan disponibles por personas que se accidentan y mueren. Y quienes buscan cambiar su dormitorio equivale a donadores de riñones en busca de un paciente compatible. Alvin consultó con médicos los requerimientos para un trasplante exitoso, excluyendo la infraestructura en las salas de operación. A través de varias combinaciones de donadores y pacientes, desarrolló un algoritmo compuesto por ciclos y encadenamientos que fue aplicado en Nueva Inglaterra. Debido a los resultados alentadores, poco a poco el método se fue adoptando en otros hospitales. Pronto se dieron cuenta que los trasplantes entre los pacientes de ciclos y cadenas debían tener lugar de manera simultánea, pues se daba el caso de que un paciente que había recibido un riñón sano ya no contaba con el familiar quien le había declarado o prometido donárselo, pues cambiaba de opinión repentinamente. Ello rompía la dinámica y algún paciente se quedaba irremediablemente sin riñón. Uno de los métodos más exitosos fue el encadenamiento que consistía en no llevar a cabo trasplantes simultáneos. Bastó con que el connotado altruista Matt Jones hiciera pública su decisión de donar su riñón, convenciendo a mucha gente de donar el suyo, logrando así un récord de 16 trasplantes exitosos. Una de las dificultades más agudas fue que los hospitales se mostraron renuentes a sumarse a la campaña de donación porque todos ellos buscaban conservar el control para sí mismos. No obstante, la experiencia comprobó que las cadenas basadas en donaciones no simultáneas dieron los mejores resultados y finalmente Alvin señaló que resolver el problema mediante el modelo de diseño de mercados probaba una vez más que los mercados que funcionan son el resultado de varias experiencias fallidas que los anteceden. Often, the same competitive impulses that make well-designed markets succeed cause poorly-designed markets to fail. En el apartado 2, To Other Decides How Marketplaces Fail, Alvin Roth habla sobre los fracasos del mercado derivados de quienes se anticipan a cerrar acuerdos comerciales antes de una apertura oficial con el fin de asegurar mejores condiciones. A ellos los denomina The Sooners o los aborazados. Alvin pone de ejemplo lo que ocurre en el fútbol americano colegial en donde los reclutadores de equipos acceden a la información privilegiada antes de tiempo para asegurar una ventaja. Ello condujo a elegir equipos que si bien se veían prometedores al inicio no dieron los resultados esperados de modo que no llegaban necesariamente los mejores al final. Este fenómeno también se observa en las universidades de prestigio que buscan incorporar a los mejores estudiantes antes de que terminen su ciclo escolar. Análogamente, ocurre con empresas reclutadoras de personal especializado como abogados, médicos o especialistas en finanzas. Las empresas ofrecen contratos de trabajo a estudiantes brillantes que aún no han concluido sus estudios en hadas de captar a los mejores entre sus filas. Ello propició un mal funcionamiento del mercado pues impedía a oferentes y demandantes operar en un escenario de transparencia e igualdad. Los jóvenes que se comprometían con las empresas antes de concluir sus estudios se perdían de mejores oportunidades al salir. Al apartado 3, capítulo 8, Alvin lo titula The Match, Strong Medicine for New Doctors. Señala que el diseño de los mercados es a veces producto de un invento, otras de un descubrimiento, otras más de ambos. De hecho, es el resultado de un proceso perene de ensayo y error. Relata el caso de los estudiantes de medicina y nosocomios interesados en contratar médicos titulados. Un típico caso de un mercado congestionado. Ello comenzó con una situación caótica en donde los empleadores peleaban por los mejores médicos y los jóvenes egresados por ser contratados en las mejores hospitales y clínicas. Más tarde, se introdujo una cámara de compensación que operaba con información proporcionada tanto de los estudiantes como de las clínicas y hospitales para llevar a cabo el match, hecho que, si bien mejoró, no solucionó el problema. No fue sino hasta que se aplicó un algoritmo desarrollado por David Gale y Leo Sharpley, cuyo uso original fue pensado para hallar parejas estables que pudieran formar matrimonios de larga duración. El algoritmo podía hallar entonces las preferencias óptimas tanto de médicos egresados como de hospitales y clínicas dejando a todos satisfechos. Este logro fue decisivo para después haber obtenido el premio Nobel de Economía en 2012. El apartado 4 lo titula Alvin señala que hay productos cuyo consumo está prohibido en un país, pero no en otro. Por ejemplo, la venta de carne de caballo para el consumo humano está prohibida en California, pero se considera una delicia en otras culturas. California no prohíbe, por ejemplo, la ingesta de gusanos, pero no hay mucha gente que los consuma. Hay otros productos cuyo consumo se prohíbe, pero que la gente los busca, con lo cual se genera un mercado negro, tal y como ocurrió en la época de la prohibición de alcohol de 1920 a 1933 en los Estados Unidos. Este tipo de diseño de mercado probó ser un rotundo fracaso al ser incapaz de alcanzar los objetivos para los que se creó. Otro diseño de similar resultado es el de los aranceles o productos agrícolas para evitar que agricultores sean desplazados por productos más baratos y en mejor calidad. Otras veces, lo que se considera repugnante se vuelve legal y crece, tal es el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Comenzó en Massachusetts en 2004 y se extendió por la mayor parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la actualidad, solo los votantes de la tercera edad se oponen a este tipo de uniones. Es posible que un fenómeno similar ocurra con la poligamia. Actualmente prohibida en Norteamérica, quizás algún día deje de ser repugnante también. El cobro de interés también pasó de ser repugnante en la antigüedad hasta convertirse en la base del sistema bancario moderno. Del sin número de transacciones que se insertan en lo repugnante, se puede encontrar algunas que tienen gran potencial para el diseño del mercado. Se trata de la compra y venta de órganos, que si bien resulta repugnante en Occidente, en países como Irán está permitido. En los Estados Unidos existe una demanda aproximada de 100 mil riñones, pero solo 17 mil están disponibles. La escasez es considerable. La discusión sobre la legalización y comercialización de órganos ha sido acalorada. Quienes la apoyan argumentan que se salvaría a miles de vidas, que se erradicaría el mercado negro, se ahorrarían gastos por seguro médico del orden de 250 mil dólares y que se satisfaría la demanda. Los que se oponen esgrimen que los más pobres terminarían por vender sus órganos, quedándose no solo sin recursos, sino sin salud. Alvin retoma su propuesta del intercambio de riñones, pero esta vez propone que sea a nivel internacional, pues tendría un efecto multiplicador entre los demandantes y oferentes de riñones. Alvin también aboga por la legalización del comercio de órganos y sustenta su argumento con lo que sucede con las drogas. Su prohibición solo ha contribuido a la formación de un enorme mercado negro con costos sociales y económicos de gran magnitud. Por ello, ya se ha optado por la legalización de la marihuana para fines recreativos en los Estados Unidos, pero también en países como Holanda y Portugal. Alvin subraya que no se trata de un absoluto sí o un absoluto no a la prohibición, sino que existe un término intermedio. Este debe ser impulsado tan solo por el hecho de que la prohibición no ha logrado erradicar el consumo de drogas. Alvin termina este capítulo señalando que el sexo es una fuerza poderosa difícil de restringir y que por ello, en lugar de prohibirlo, debería promoverse el sexo seguro. Bueno, amigos, si les gustó este resumen de este libro, denme un like y hasta la próxima.